hola qué tal bienvenidos todos este es su programa explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy vamos a continuar con un descubrimiento que yo tuve el programa pasado hablamos de una película que a mí me gustó mucho es una película que está basada en el libro de federico garcía lorca la novia y bueno mi descubrimiento fue que la directora que hizo esta película pues su segunda película fue la novia pero me puse a indagar ahí en las plataformas de películas y encontré la primera película que dirigió paula ortiz y se llama de tu ventana a la mía nos acompaña regina domínguez si fue su primer largo largometraje esta película la dirigió en 2011 y la verdad es que es una película muy artística ella como como pues profesional estudió filantropía la verdad es que a mí me sorprendió que es el estudio de las lenguas viste la película rex que te pareció de tu ventana a la mía si después de ver la película de la novia como ya dijimos fue su segunda película dirigida creí que tenía una idea de que esperar porque justamente apreciamos mucho tanto él desde el libreto los diálogos que son excepcionales como el manejo de paisaje en contraste algunas locaciones que te llamaran la atención dentro de la novia sí y de hecho me parecen similares la este paisaje desértico en la novia casi toda la película de la novia se desarrolla en este paisaje y por el contrario en de tu ventana a la mía sólo tenemos una son tres historias entrelazadas de tres mujeres y tenemos una mujer que se desarrolla en este mismo paisaje desértico como que es la historia de inés es es una mujer bueno la película es sumamente simbólica cabe mencionar que tiene elementos desde el inicio dice hay amores que son como la amapola no y la amapola y te va dando las características de la flor es una flor delicada que no hay que a ciertas altitudes no florea que puede usarse para para adormecer para calmar empieza a dar unas tomas muy bonitas desde el inicio la toma en una bañera me parece muy artística una mujer enfocada en el centro en una bañera una bañera sumamente bonita tiene pececitos adentro nadando y flores y es similar al inicio de la película de la novia en el suelo y en ambas escenas la mujer está llena de de una tela como que no alcanza saber su cara si está feliz porque está ahí se lo está disfrutando si está triste ya conforme va avanzando la película te das cuenta de que hace en esa bañera igual en la novia que hace tirada en el suelo y eso es es muy interesante y es característico de esta directora estas tres historias de tres mujeres simbolizan por un lado la como ha sido el avance histórico de la de españa este trae muchas cosas históricas de españa el franquismo algunos abusos que se cometieron en contra de las mujeres como es el el so bajarlas y hacerlas quincadas les cortaban el cabello como un castigo porque estas tres mujeres que vemos en la historia tienen diferentes edades y se desarrollan en diferentes épocas todas en españa pero en diferentes épocas vemos a una mujer joven a una mujer de mediana edad y a una mujer ya es de avanzada edad y aparte las tres son de diferentes clases sociales y en varias entrevistas paula ortiz ha comentado que estas tres mujeres representan cada una una estación esta violeta que es la historia de la que es hija del profesor que es de profesor de botánica es como primavera el ambiente de su historia se desarrolla en un bosque en un bosque de montaña que tiene pues mucha humedad y aparte tiene colores verdes colores violetas este colores rojos todo es como en una atmósfera como de princesa de cuento de hadas y mística de hadas porque sólo a cualquier lugar que voltee ves flores tiene un columpio adornado de flores y ella es una mujer joven de clase alta es hija de un profesor e incluso tiene la oportunidad de imaginarse estudiando en la sorbona que es una de las primeras universidades francesas más prestigiosas en cuanto a botánica en cuanto a biología y la verdad es que te va atrapando todo todo ese paisaje que te va mostrando en las escenas y también la historia en sí misma va mostrando como ciertas cuestiones psicológicas del personaje ahorita la que recuerdo es mucho es violeta porque ella se columpia casi todo el tiempo está en el columpio y eso pues da la da la idea psicológica de que ya no aterriza no 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 tiene los pies muy plantados en el suelo y la sobreprotección de su abuelo pues también es es como bastante marcada siempre le dice tómate la medicina en ningún momento de la película como que nos dice qué enfermedad tiene o qué es la medicina sólo vemos un frasco violeta pero sabemos que al parecer la madre de violeta estaba enferma tampoco nos dicen de que está enferma pero incluso la escena de violeta su historia inicia con yo estoy bien yo no soy mi madre ajá yo no estoy enferma pero la historia da un giro que te hace pensar que quizás sí está enferma o quizás no tú piensas que bueno yo sí lo vi muy real la escena de choque dentro de la historia de violeta ella se enamora cuando cuando reciben a un estudiante a un refugiado a un refugiado precisamente lo quieren como reclutar para la guerra y se queda ahí en la frontera entre españa y francia cuando él se queda unas pocas semanas y cuando él se tiene que ir bueno ella ya está como bastante clavada bastante enamorada y tuvieron ahí como un encuentro muy cercano ellos dos entonces ella se queda muy enamorada de ese chico y en su pues sí en su enamoramiento ella trata de cruzar la frontera dice lo voy a ir a buscar y ahí en las vías del tren es cuando le pasa algo muy muy traumático es atacada atacada sexualmente y sexualmente por un forastero no nunca nunca sabemos quién es la verdad es que la escena es increíble o sea a pesar de que es una escena muy fuerte es una escena bien llevada a cabo porque el juego de luces las sombras y la expresión de ella realmente te traslada a lo que ella está sufriendo y como su mundo se le cae no y o sea no no es una escena que necesariamente tiene que ser grotesca o explícita o vulgar o sea es una escena muy artística porque si el manejo las sombras las luces el túnel todo es muy artístico pero la sufres o sea la escena como como ella grita es horrible ella como que toma una decisión o sea ya como que se cae del de su sueño de hadas de su mundo color de rosa y ella se da cuenta de lo cruel que es el mundo y se corta el cabello o sea se lo usa ella tiene el cabello casi hasta la cadera chino muy hermoso sí muy bonito incluso se lo adorna con flores o sea ella de verdad vive en un mundo de hadas ajá se lo adorna con flores que que corta tiene un estanque en su casa es sumamente bonito todo lo que vive y entonces decide cortarse su cabello porque cuando inicia el encuentro amoroso con este chico refugiado que tuvieron ahí tres semanas inicia justamente por su cabello porque le dice que trae florecitas en el cabello y que no debe cortar las flores es porque ahí lo que hacen es cuidar flores entonces es como un simbolismo de cortarlo y al mismo tiempo podemos ver como las historias de las otras dos mujeres la de violeta es en los años 20 1920 por ahí la de esta inés es justamente al inicio de del franquismo en mil en los cuarentas en 1940 justamente cuando está imponiéndose este nuevo régimen totalitario y pues empiezan a encarcelar este a todos los que estén en contra le toca que encarcelen a paco su amor su marido porque inés es una mujer es esta mujer de mediana edad de clase baja que no ella es la que vive en este paisaje desértico desolado con lo más esencial para la vida no lo mínimo paco su esposo ni siquiera como que se quiere casar con ella o sea si se quieren pero como que él no se quiere casar pues ya estamos juntados ya eres mía ya si es no si me quiero casar entonces se casan a escondidas igual por este por este régimen engarcelan a su esposo y ella decide ir a verlo e incluso lo que él hace cuando la ve es agarrar su cabello ella siempre trae trenzado y él toma su trenza como si fuera lo que le atrae de ella y cuando vemos que que justamente se la llevan porque están buscando a otro muchacho que su amigo que es el que le está ayudando a sembrar a recoger recolectar el trigo y todo eso se la llevan los guardias este pues y del régimen de francisco franco y la rodilla o sea la hacen que esté arrodillada y arrodillada le agarran la trenza junto con otras mujeres y se la cortan o sea era como una señal una tortura un tipo de tortura para marcarlas y que a esas mujeres pues no se les acercará a nadie yo vi esta escena muy relacionada con una película que tú me recomendaste que ya tuve la oportunidad de ver que se llama el pan de la guerra no manches qué película tan fuerte y qué película también lograda esta película la segunda película de la cual vamos a hablar se llama el pan de la guerra también está basada en un libro que es de devora ellis y este del mismo nombre es es una película que te deja una idea de los abusos que se cometen en algunos países como afganistán en contra de las mujeres brutales si parvana es una película justamente en afganistán pero lo interesante de esta película es que son dibujos animados son dibujos animados muy básicos muy si animación casi plana y de todos modos te llega y es muy fuerte es incluso difícil de digerir pero no tiene escenas grotescas no es violenta hay justamente una escena que me recordó mucho tanto la historia de tu ventana la a la mía la historia de inés que es esta chica que se enamora de paco se casa pero se llevan a su marido encarcelado y la historia de del pan de la guerra justamente cuando parvana ya se está ya se su mamá su hermana su hermanito y ella se están quedando sin 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 alimentos porque se llevaron a su papá injustamente encarcelado solo por poseer un libro si vaya crimen no se lo llevan entonces ellas pues como tres mujeres solas tienen que estar siempre tapadas y siempre en compañía de un hombre pero pues ya no hay hombres en su casa ella sale al mercado y así casi suplicando les pide a los a los vendedores a los del mercado que le vendan algo de comida y todos se niegan todos se niegan y eso me recordó mucho la escena de tu ventana la mía cuando justamente inés va a vender sus los huevos de su gallina y lleva su turbante para no verse tan pelona tan mal y desde que va pasando todos las mujeres todos los vendedores todos los comerciantes que la van viendo como que la van marcando la van estigmatizando porque seguramente pues su marido está en la cárcel si la totalmente de rechazo y nadie le quiere comprar los huevos no entonces ya se regresa totalmente devastada porque pues eso era lo que tenía para sobrevivir sino la verdad es que tiene escenas muy fuertes que nos recuerdan precisamente esa ese esa lucha constante que han tenido algunas mujeres la directora paula ortiz precisamente expresaba que cada una de las mujeres tiene como su lucha interna y inés es como la más la lucha más fuerte porque es la mujer que sobrevive en la nada la mujer que por amor encuentra un motivo de vida en la maternidad y sigue adelante o sea a pesar de todo siempre su incansable energía su incansable amor por por la vida por dar vida es admirable y precisamente esto fue como esta película fue como un homenaje precisamente a todos los sufrimientos de las mujeres que han sufrido durante muchas épocas podríamos decir que es un trabajo muy muy feminista no y muy bien logrado este símbolo de del cabello largo es muy característico tanto históricamente historia se relacionan con ciertos objetos la como decíamos la de violeta la historia de violeta se relaciona con la amapola roja es la más joven también esta inés que es la madre representa la maternidad la fertilidad y la lucha en un ambiente totalmente extremo y inhóspito es el cordón rojo justamente cuando y fíjate que al inicio de esta película de tu ventana la mía las tres mujeres se pinchan el dedo es hay como un simbolismo como de la bella durmiente cuando toca la rueca y se pincha el dedo las tres mujeres al inicio de la película se se pinchan el dedo de hecho inés está tejiendo con un cordón blanco y cuando se lo pincha se empieza a poner rojo y ya de ahí cambiamos a luisa que el simbolismo es unas tarjetitas ajá si las tarjetitas que avienta precisamente él en los años setentas pues el partido liberal y a ella le toca justamente una que dice salud y libertad y le toca justamente saliendo del doctor que le acaban de dar un diagnóstico de cáncer de mamá es también una lucha impresionante para las mujeres esta enfermedad entonces ella se acaba de enterar de que tiene cáncer de mamá va saliendo del hospital y le caen muchísimas tarjetas rojas que pero sólo toma una salud y libertad sí fíjate que es muy reconocible en esta película el buen trabajo en equipo siempre lo hemos mencionado en este programa una película es hacer arte en equipo hay tanto los de arte como el fotógrafo que es miguel miguel bueno miguel ángel bueno que fue el mismo fotógrafo que hizo la película de la novia y bueno ahí podemos admirar su trabajo porque la verdad es que los paisajes y los encuadres que tiene de tomas generales son excepcionales o sea parte del encanto de esa película es precisamente los paisajes y la fotografía el sonido la musicalización también es como muy de cantos gregorianos en esta película de tu ventana la mía me gustó mucho una frase que dice precisamente la directora de esta película es paula ortiz dice el cine es un arte colectivo en esencia si cada uno de los participantes en el equipo no hubiera hecho lo que le tocaba no se hubiera logrado el resultado visible a escena esta película es admirable sobre todo porque tuvo un muy bajo presupuesto al ser su primera película pues seguramente no tuvo muchos apoyos y sin embargo es una excelente realización escénica una realización cinematográfica maravillosa y dice se hace la unión para defender y sacar adelante la película contar con una forma contar de una forma bella la narrativa de la historia con lo que se tiene al alcance o sea me queda muy claro que ella trabajó muy duro y trabajó con mucha pasión en este proyecto para poder plasmarlo a escena y concretar tanto con actores con camarógrafos con vestuaristas todo el proyecto pero que su presupuesto fue como de 2.12 millones 2.12 millones de euros de euros es es un presupuesto bastante bajo si lo comparamos por ejemplo con otras realizaciones cinematográficas de disney no yo le decía fuera de la idea regina estas dos historias tanto la de parvana como la de de tu ventana la a la mía me recuerdan mucho por el corte de cabello a la película animada de mulan porque con parvana al final cuando su padre está en la cárcel su madre y ella intentan ir a buscarlo pero golpean a su madre terriblemente una forma brutal deciden y le dicen mujer que haces afuera vete a tu casa con tu marido y le dices que vengo a buscar a mi marido y le empiezan a golpear pero de una forma y ella me y ahí le rompen la foto de su papá porque porque las fotografías están prohibidas de ella le dice este es mi marido como te atreves a enseñarme una foto y la rompe y la golpea entonces la dejan sin la única fotografía de su marido golpeada y sin posibilidad de salir a la calle y parvana bueno viendo que sin la fotografía quizá no pueda volver a preguntarle a alguien más de su papá este lo que hace es recuperar los cachitos que rompió este tipo horrible y recuperarlos no porque se los lleva el viento unirlos como ella pueda y parvana decide cortarse el cabello y hacerse pasar por un hombre porque tienen pues las ropas de su padre y de un hermano que perdieron hermano que falleció un hermano mayor entonces lo dice hace pasar por hombre y descubre que no es la única hace una amiga que también que ella al principio piensa pues que es un niño y se da cuenta de que estudiaron juntas y es una niña pero igual está en una situación que está sola necesita trabajar y se hacen pasar por hombres si estas dos películas me recordaron mucho la historia que yo conocía animada de mulan pero la verdad es que empecé a ver la película de mulan y un tremendo una tremenda decepción el live action si el live action la verdad es que nada recomendable aquí generalmente damos recomendaciones de películas que valen mucho la pena y curiosamente el presupuesto para hacer el live action de mulan fue de 200 millones dices no pues o sea nada que ver y también curiosamente fue una directora mujer la que la que la dirigió la película de mulan fue dirigida por nikki caro entonces este pues hay no y la verdad es que no la recomendamos no no está ni para pasar el rato no creo que la escena más divertida es cuando se va en el tejado correteando a la gallina pero fuera de eso la verdad es la primera escena y es la primera escena no no vale la pena pasar de esa escena yo yo recuerdo que la terminé de ver porque porque ese día o sea yo la yo descargué esa película porque sabía que íbamos a salir y dije bueno pues es lo único que tengo para ver quizá no termina tan mal si termina mal aunque es una historia echada a perder no 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 a mí la película animada se me hace hermosa súper bonita o sea animada infantil pero es muy bonita es muy divertida es me encanta y esperaba muchísimo y creo que muchos esperábamos de live action no no recomendable pero bueno estas dos historias nos recuerdan precisamente cuando mulan en la primera película animada se corta el cabello y se hace pasar y se hace pasar por un hombre y hacer trabajos forzados por como hombre no es que es más difícil porque una como mujer pues no cuenta con esa fuerza física y sin embargo también podemos ver que en la película de el pan de la guerra igual ambas amigas se meten a una fábrica de ladrillos a realizar trabajos de hombre y que o sea en este contexto aparte de lo biológico porque pues lo biológico es innegable ellas toda su vida anterior antes de comenzar a aparentar ser hombres pues estaban encerradas qué preparación física vas a tener para de un momento a otro pasarte a hacer trabajos forzados que de por sí son pues ya bastante pesados para los hombres ahora para unas niñas de 11 12 años si es es muy impresionante porque aparte las están acechando un precisamente el muchachito este que era estudiante de su papá y que lo encarceló si le dijo este tú no deberías de tener libros este estás en contra del islam estás en contra de todo y precisamente por por ese muchacho es que meten a la cárcel a al papá de parvana si ambas películas tanto parvana para que cabe mencionar que parvana ganó este varios varios premios mejor película animada oscara pe mejor película animada es también de una directora canadiense el título en inglés es de break winner el pan de la guerra es una película de 2017 y como les comentaba está basada en el libro de devora ellis la directora de esta película se llama nora to we to to me to me no y bueno este dentro de los premios que ha ganado pues es el canadian screen award mejor película de animación y esta película tuvo como presupuesto 10 millones de dólares de hecho fue más el presupuesto que tuvo esta película animada que la película de tu ventana a la mía y bueno pues con estas recomendaciones nos despedimos el día de hoy recomendaciones y no recomendaciones y no se pierdan el próximo programa también seguiremos con mujeres directoras en el cine hasta la próxima muchas gracias muchas gracias